Archivos Miedo El misterioso rostro que apareció en México En las últimas horas, una imagen se echó viral y ha generado una gran polémica Y es que con ella se asegura que en México apareció un misterioso rostro En la fotografía podemos ver un cerro donde se puede apreciar un rostro humano El cual se encuentra en la localidad de Santa Rosalía Frente al mar de Cortés en Baja California Sur Según testimonios, el rostro apareció luego de las intensas lluvias de la zona Y es que recordemos que actualmente México está sufriendo los embates de fuertes tormentas y huracanes Quienes no han visto comentan que el rostro se ve a primera vista Y es muy fácil de percibir Ahora bien, muchos ya han dado su opinión sobre el caso Algunos creen que se trata de una figura histórica De alguna persona importante de México Otros en cambio, que tiene la cara de un nativo del lugar Alguien que nació ahí Obviamente la fotografía también se ha llenado de memes del internet A quienes dicen que el rostro realmente se parece más a un personaje famoso Como por ejemplo el de Roberto Gómez Bolaños O la cara del abuelito de la película de Pixar Up Y otros que tienen rostro del presidente Benito Juárez Ahora bien, la página que compartió la foto Llamada La Dama de Negro Paranormal Cuando la presentó, la compartió con el siguiente mensaje Tras la lluvia de anoche Se deslabó un pedazo de un cerro en Santa Rosalía Formando un rostro que a muchos les impresionó Un rostro muy claro como lo podemos apreciar Luego agregó otro comentario La persona que tomó la foto Dice que esto se hizo con la lluvia Y que así mismo desapareció Ahí, una usuaria llamada Adriana Peña Aseguró que ella tomó la foto Y que no está editada Ahora bien, algunos han dicho Que realmente es Photoshop Y que ni siquiera es tan bueno Otros en cambio, creen que es un mensaje Muchos preguntan si la imagen todavía está en el cerro O tal cual como habían dicho, desapareció Ahora bien, aunque la imagen fue compartida desde hace unos días Sería hasta ahora que se hizo viral Y que cientos están hablando de ella Es así si la foto es real o no real Si la imagen apareció o no apareció Es algo que todavía está en debate Aún así, según expertos Aunque la foto fuera real Todo tal vez se debiera paraidolia Y es que nuestra mente es increíble Y a veces nuestro cerebro Para ahorrar tiempo Empieza a hacer algún tipo de predicción Buscando una base de datos que ya tenemos dentro de él Para poder ayudarnos a prepararnos Esto realmente es muy bueno Pero a veces nos complica la cabeza Y nos genera paraidolia Que es cuando vemos algo Le empezamos a buscar algún sentido familiar Con alguna forma que conocemos Y creemos que se parece a algo que ya habíamos visto Cuando no es así La paraidolia, por ejemplo Se da cuando vemos el cielo Y en las nubes Observamos figuras Ya sean animales Personajes E incluso rostros Cuando realmente Simplemente son formas Que nosotros asociamos Pero esto mismo puede ocurrir en el agua En objetos artificiales O incluso En la tierra Como la que hay en las montañas Es así Que quede claro No se sabe si la imagen fue real O no lo es Aún así se ha hecho viral Y a muchos les ha sorprendido Pero según expertos No sería nada más que paraidolia Aún así muchos se preguntan ¿Es creer o reventar? Ahora que conoces este caso Yo te pregunto ¿Crees que la imagen sea real o no sea real? ¿Y si es real ¿Es paraidolia o qué es? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios ¡Quiero leerte! Ahora sí Suscríbete a Archivos Miedo Pero ten cuidado La mayoría de casos que te comentan Son reales Y por eso Muy perturbadores Archivos Miedo Además Te invito a que conozcas Mi canal de curiosidades Y datos inteligentes Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Te dejo el link En la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Suscríbete! Tengo un pasado